qué tal amigos de la playa tv cómo están espero que todos se encuentren muy pero muy bien les comento que las redes sociales están totalmente reventadas revido a este revolú de la nueva canción de shakira la cual todos los internautas están diciendo de que esto es una tira era para pique así mismo salieron los rumores cuando la cantante colombiana iba a sacar la canción monotonía junto a osuna pero la verdad se dieron cuenta de que no simplemente era un lanzamiento debido a este estado en twitter que puso ya pique así que mi gente esto es lo más caliente actualmente en todas las redes sociales estados como estos están publicando muchos los fanáticos de yera y también de shakira el circo que tú amaste y del que eres show central pique es como me puso los cuernos y luego se enojó porque lo descubrí a ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú perdón porque te la sal chapiqué bueno este no lo entendí muy bien pero les comento que éste son los estados más virales actualmente en la red de twitter déjenme saber qué piensan al respecto qué opinan si ustedes creen que esta tiradera es normal entre este futbolista y la cantante o si creen que ellos ya tenían esto planeado para formar una tendencia en las redes sociales déjenme aquí abajo de este vídeo sus opiniones o si creen que esto es de verdad es en serio que se tiran y todo pueden dejar su comentario libremente y si así lo desean también se pueden suscribir a este canal ya que diariamente estamos subiendo noticias de todo lo que tiene que ver en el mundo de la música el deporte y el entretenimiento dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión esto es la playa tv